Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufronoticias. Fiscalía realiza diligencia clave para esclarecer muerte de Camilo Catrillanca, testigo entregó testimonio a fiscal de la causa. La Roja ya está en suelo temuquense. Alexis y compañía realizaron primer entrenamiento de cara a partido amistoso con Honduras de este martes. Este miércoles formalizan a sujeto que agredió brutalmente a joven parvularia de Temuco. Víctima se resistió a una agresión sexual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ufronoticias en Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Como todos los días, les presentaremos las noticias que marcaron la agenda informativa del día. Este lunes, el fiscal a cargo de investigar la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, realizó una de las diligencias más importantes. Al tomar declaración al único testigo presencial de los hechos, se trata de un menor de 15 años de edad, quien fue entrevistado por el persecutor por más de dos horas. Entre otras cosas, para corroborar la versión de carabineros, mientras se desarrollaba la diligencia en arcilla. De manera paralela, dirigentes y parlamentarios solicitaban la renuncia del intendente de la Araucanía, Luis Mayol. El alto mando de orden y seguridad y el prefecto de fuerzas especiales de la Araucanía presentaron su renuncia luego que, durante el pasado fin de semana, se confirmara que un grupo de cuatro carabineros ya desvinculados de la institución destruyera el video del procedimiento donde terminó fallecido el comunero mapuche Camilo Catrillanca. Por lo anterior, el Ministerio Público inició una nueva línea investigativa ante un presunto delito de obstrucción a la investigación por parte de los ex integrantes del grupo de operaciones policiales especiales de carabineros. Esas son precisamente las preguntas que queremos responder con esta indagatoria. A partir de lo que hemos podido apreciar de las declaraciones y de algunas otras imágenes que hemos recuperado de otros funcionarios que llegaron con posterioridad al sitio del suceso, es posible detectar estas incongruencias y precisamente es lo que vamos a buscar. Primero, si existe esta cámara, si esta cámara tiene o no esta tarjeta de memoria que ya ha sido informada y qué pasó con ella. El que está encargado de supervigilar carabineros es la autoridad política y entonces tenemos que modificar las leyes, la organización, el funcionamiento, la doctrina, la cultura, la forma como se hacen los protocolos internos porque algo está fallando. Porque con estas actuaciones se rompe la confianza en la institución denominada Carabineros de Chile. La indagatoria por la muerte del comunero Avanza y durante este lunes el fiscal a cargo del procedimiento realizó una de las diligencias más importantes a la fecha. En la casa de los padres de Camilo Catrillanca fue recibido el persecutor, quien tomó declaración al menor que se encontraba con el comunero Mapuche el día de los hechos. Desde la familia de la víctima, diligencia necesaria que permitirá esclarecer lo ocurrido la tarde del pasado miércoles. Bueno, eso es lo que esperamos, que todo, bueno, la parte de los fiscales, ellos decían que el niño era importante y ojalá que no se tergiversen las informaciones y todo lo que pueda decir este niño lo diga con claridad. Desde el mundo político y Mapuche siguen los cuestionamientos a un procedimiento por el que piden responsabilidades políticas. Los dardos apuntan hacia el ministro del Interior y el intendente de la Araucanía. A partir de ahí entonces hay una responsabilidad institucional de carabineros y paralelamente una corresponsabilidad de la autoridad política. Me refiero al ministro Andrés Chadwick y al intendente de la Araucanía. Quienes le mintieron al país, quienes engañaron al país y lo que genera toda una actitud contraria a los legítimos derechos que le asiste al pueblo Mapuche. Por tanto creo que el ministro Chadwick tiene que dar un paso al lado. El señor ministro del Interior tiene que ser también procesado porque él fue parte del encubrimiento, él protegió a carabineros diciendo que carabineros nunca había mentido. Yo creo que nosotros como familia no nos quedamos conformes con que el señor mayor que hoy día deja el cargo, pero nosotros no estamos pidiendo que dejen los cargos. O sea, acá solamente lo que estamos pidiendo, que el famoso comando jungla se retire de la región. Hay que ser efectivas las responsabilidades políticas, pero creo que es un error señalar con nombre y con apellidos quién te ve salir. Esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno y tiene que hacerla, porque si no, simplemente esto va a quedar en tierra de nadie. Van a quedar las dudas y las desconfianzas si es que no se hacen efectivas estas responsabilidades políticas. La respuesta no se hizo esperar por parte de la máxima autoridad política de la región, quien aseguró que cuenta con el respaldo del presidente de la República, además de alcaldes y cores de diversos sectores. Les digo que no traten de hacer aprovechamiento político de ello, porque el único que me puede pedir la renuncia es el presidente de la República. Y son tantos, tantos los mensajes de apoyo que he recibido desde ayer a hoy día. Usted no sabe la cantidad de políticos de esta región, de alcaldes, de todos los sectores políticos, de los cores, de los gremios, que me tiene muy tranquilo, digamos, la forma como estamos actuando. Por más de dos horas se extendió un procedimiento donde el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos tomó declaración al único testigo presencial del hecho, Ministerio Público, que está a la espera del peritaje balístico del sitio del suceso, el que podría entregar antecedentes sobre el arma desde la cual se percutó un disparo que acabó con la vida del comnero mapuche Camilo Catrillán Camarín. Cambiamos de tema y nos vamos al deporte, porque La Roja ya se encuentra en Temuco para disputar un nuevo partido amistoso. Durante la jornada de este lunes tuvieron un entrenamiento en el Estadio Germán Baker y el estratega nacional habló con los medios, tratando diversos temas, incluido el tenso ambiente que vive en la región. En lo deportivo, Chile tendría el equipo prácticamente confirmado para el duelo ante Honduras. Cerca de 500 personas esperaban en las afueras del Hotel de Concentración a La Roja, y fue a eso de las 16 horas que estallaron ante la llegada de los seleccionados nacionales que descendían del bus en la capital regional. Los simpatizantes han esperado por mucho tiempo contar con este partido, ya que por primera vez los campeones de América pisarán el césped del Estadio Germán Baker. Excelente, una fecha histórica para Temuco, para la ciudad. Esperemos que el fútbol se acerque al lado social, dado los últimos contextos con la muerte de Catrillanca, así que esperemos que sea una fecha histórica y que también los futbolistas respondan a su lado social. Está bueno que venga acá a la laucanía. Hace que valga la pena igual venir aquí, ir al estadio y todo, así que buenos a los jugadores, ojalá le pongan buenos contra Honduras. Herrera y Paredes hablaron con los medios a la llegada de La Roja, y el apoyo de la hinchada fue el tema central que trataron los jugadores nacionales. Sí, la verdad que es muy agradecido de la gente, siempre cuando viene Chile nos reciben de buena manera, así que esperemos estar a la altura de lo que es el partido con Honduras, y poder darle una alegría a la gente que nos viene a ver. Es lo que provoca la selección, pues, y no es primera hora de siempre que vamos a provincia, y más todavía cuando salimos del país, es un orgullo para nosotros que tanta gente nos apoya. Este lunes fue el turno de Reinaldo Rueda de encarar a los medios, y el estratega nacional no evitó temas de la contingencia regional que han mantenido un tenso ambiente en la Araucanía en los últimos días. Sabemos que en muchos países del mundo se han dado esas situaciones conflictivas, a veces por temas religiosos, a veces por temas políticos, a veces por temas territoriales, y la única vía es el diálogo, es el diálogo sensato, el diálogo coherente. En lo deportivo, recuperar el nivel de los seleccionados resulta clave para el estratega de cara a la Copa América, que se disputará en Brasil el próximo año. Todo va a pasar por el nivel de los jugadores, que tengamos un buen torneo de Copa América, y que eso nos brinde toda la confianza, la convicción, la seguridad de iniciar bien el camino de la clasificatoria. Para el partido, las puertas se abrirán tres horas antes del pitazo inicial, lo que se sumará a un cordón de seguridad de tres cuadras a la redonda del principal recinto deportivo de la región. Cada persona que comprolla su entrada, porque no van a haber entradas a la venta el día del espectáculo, ya están todas agotadas, por lo tanto lo más importante es que lleguen con tiempo. Tres horas antes del encuentro se van a abrir las puertas del estadio, y deben venir con su carnet de identidad, en mano y con la entrada. Es la única forma de que puedan ingresar. Además, evitar cualquier tipo de elemento contundente, que traigan cosas, mochilas, etc., porque van a ser requisadas aquellos elementos. El cotejo comenzará a las 21.15 horas, y Chile saltaría a la cancha con Herrera en el pórtico, Isla, Maripán, Medel y Bocellur en defensa, Reyes y Hernández en contención, Arturo Vidal. Será el enganche y un tridente ofensivo con Zagal, Castillo y Sánchez, quienes buscarán volver al triunfo ante más de 17.000 temuquenses. Esperamos que Chile pueda triunfar ante Honduras este martes en el Estadio Germán Becker. Y cambiamos de tema porque una brutal agresión sufrió una joven parvularia de Temuco, la que fue encontrada a orillas del río Cautín, con hipotermia y con más de 40 puñaladas en distintas partes del cuerpo. La mujer fue víctima de un hombre de 33 años, amigo de su pareja, el que durante esta jornada fue presentado ante la justicia. La madrugada de este domingo, este lugar a escasos metros del río Cautín, fue el escenario de un cruel ataque. Una joven parvularia fue abandonada precisamente aquí, luego de que un amigo de su pareja, con quien compartió en una fiesta, intentara abusar de ella, y ante la negativa se vengara de la peor manera. Ella la acompañó, apenas fueron a comprar, se dieron media vuelta en una cuadra y la empezó a apuñalar al tiro. Al tiro empezó mi hermana, como es grande igual que yo, arrojó de resistencia, se quiso zafar, le sacó la ropa, la siguió apuñalando. Tras permanecer toda la noche escondida entre arbustos, como pudo la mujer de 20 años ya al amanecer logró pedir ayuda. La luz del día evidenció las más de 40 puñaladas en su cuerpo, que según su relato serían obra de este hombre de 33 años, identificado con las iniciales RAHL, y quien hoy se mantiene detenido, acusado de ser el responsable. Una vez que se recaven los antecedentes, en particular la declaración de la víctima, se va a determinar la calificación jurídica de los hechos. Recibo el apoyo a la víctima, a su madre, están articuladas en estos momentos ya todas las redes, y seremos parte de esta causa en calidad de querellantes, porque así lo ha decidido la víctima. Dicen no es primera vez que comete este tipo de hechos, incluso familiares de otras víctimas quisieron estar presentes, como muestra de apoyo y para exigir justicia. Lo denunciaron y todo, pero la justicia decretó que solamente le iban a dar firma mensual y orden de alejamiento, que él tampoco cumplió, porque cada vez que la veía sola, la amenazaba que en el segundo ataque la iba a matar. Nos han llamado por lo menos seis víctimas más, a las cuales no se les hizo justicia, y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias como corresponde, por la ley vamos a insistir. Aún a la espera de diversos detalles, el tribunal decidió ampliar su detención hasta este miércoles, día en el que se conocerán nuevos antecedentes de lo ocurrido, mientras la mujer permanece internada en el hospital Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco, fuera de riesgo vital. Un lamentable hecho que le ocurrió a esta joven de Temuco. Y dirigentes y comuneros mapuche de distintos puntos del país asistieron este fin de semana a los funerales de Camilo Catrillanca. Multitudinario fue el adiós de cercanos, familiares y comuneros que le dieron al joven fallecido la tarde del pasado miércoles. Miles de personas llegaron el pasado sábado hasta la comunidad Temuco y Cuy de Ercilla para dar el último adiós a Camilo Catrillanca Marín. Comuneros mapuche de distintos puntos del país llegaron hasta donde estaba siendo velado el cuerpo del joven de 24 años. Por varias horas, el cortejo fúnebre fue seguido por familiares, amigos y cercanos. A eso de las 21 horas finalizó la ceremonia en el cementerio de la comunidad de Temuco y Cuy, tradicional, posterior al ritual propio de la cultura mapuche. Hubo incidentes en la zona urbana de Ercilla, donde se cuestionó un procedimiento policial donde se utilizaron gases lacrimógenos. Durante la noche también se registraron ataques incendiarios en el sector de Quepeboroa, comuna de Freire, donde desconocidos prendieron fuego a una iglesia católica. La madrugada del domingo también hubo hechos de violencia, registrándose la quema de una escuela en el sector Curacó, ubicado solo a una cuadra de la unidad de carabineros. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos con más Ufro Noticias. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. En Ufro derribamos este mito. Logramos seis años de acreditación institucional en todas las áreas, ingresando a la categoría de Universidades Chilenas de Excelencia. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Atención apoderados de la Araucanía, porque hasta este viernes tienen plazo para aceptar o rechazar el establecimiento educacional que les fue asignado a sus hijos a través del nuevo sistema de admisión escolar, instancia que a la fecha ya tiene asegurado un cupo para más del 70% de los estudiantes. Después de algunos días de espera, finalmente ya están listos los resultados del sistema de admisión escolar, plataforma que permite sin distinción alguna, sin exigir antecedentes, pruebas académicas o entrevistas, que niños y jóvenes puedan ingresar al colegio o liceo al que siempre soñaron pertenecer. Es muy importante que sepan que más del 70% de los estudiantes acá en la región quedaron en la primera postulación que realizaron y el 90,3% quedaron en la prioridad segunda o tercera. Desde hoy, los padres de quienes el próximo año cursarán prekinder, kinder, primero básico, séptimo básico o primero medio podrán saber si tienen o no un cupo en el establecimiento educacional que más se acerca a sus preferencias. Nosotros durante este año hemos apoyado en ese proceso a nuestros padres, a nuestras comunidades educativas y eso nos ha permitido que hoy día alcancemos prácticamente entre primera y tercera postulación tenemos un 80% de preferencia en nuestros colegios. En caso de no confirmar su decisión, en el sitio web dispuesto por el Ministerio de Educación, el sistema aprobará el establecimiento seleccionado, mientras si directamente rechaza su vacante, deberá ser parte de un nuevo periodo de postulación que se desarrollará desde el 3 al 7 de diciembre. Y posteriormente, si no queda en ningún colegio, pueden dirigirse a la Seremia Educación, acá a la oficina que tenemos nosotros de admisión, donde se les buscará un colegio donde queden vacantes. De esta manera se busca que todas las familias, sin tener que lidiar con extensas filas, puedan elegir con libertad el lugar que cobijará y formará a grandes estudiantes. A.B. Temuco continúa como líder de la conferencia centro en la Liga Nacional de Básquetbol. Durante este fin de semana, los temuquenses disputaron dos partidos, logrando un triunfo ante Puerto Varas y una derrota versus Valdivia. Los de Temuco oficializaron la llegada de un nuevo refuerzo extranjero, quien será presentado durante las próximas horas. De Dulce y Agra fue el fin de semana de A.B. Temuco. Los temuquenses no tuvieron un buen sábado en la Liga Nacional de Básquetbol y se notó el cansancio producto de la Copa Chile, en donde jugaron tres encuentros en misma cantidad de días. Fue en el gimnasio olímpico de la UFRO que los locales buscaron, pero cometieron muchos errores que le terminaron costando el partido y cayeron por 81 a 74 ante Deportivo Valdivia. Bueno, primero que todo, rabia por haber perdido de local. Creo que nosotros somos un equipo que tiene que hacerse fuerte de local, que no podemos ir a apostar a buscar los partidos afuera. Creo que en ese sentido hoy no cumplimos la tarea. Estuvimos muy trabados, nos costó bastante. Creo que un poco sentimos el desgaste de la semana anterior. Los del Calle Calle fueron superiores durante gran parte del partido, lo que permitió que comenzaran con el pie derecho la fase regular del campeonato. Sí, para el partido difícil, ellos por nada van primero en la conferencia norte. Son un equipo muy intenso y nos complicaron sobre todo la primera mitad, pero yo creo que sacamos ventaja de la semana que tuvimos de para nosotros y ellos jugaron tres partidos también. Quizás están un poco cansados, pero yo creo que supimos llevar el partido y vinimos a buscar la victoria y nos vamos con la victoria, así que súper contento. Si bien Temuco lleva una buena campaña en el inicio del torneo, una de las críticas que ha recibido es por lo corto de su plantel que los afectaría físicamente. Sí, puede ser. La semana pasada tuvimos tres partidos bastante fuertes y creo que a lo mejor esta semana nos costó mucho recuperarnos un poco de los golpes, más que el tema físico, el tema golpe y choque. Esto es un deporte de mucho contacto, en el cual tienes golpes que no lo sientes en el partido, pero sí te quedan para la semana, te quedan doliendo y todo. Por sus redes sociales, Avetemuco anunció la llegada de un nuevo refuerzo. Se trata del nigeriano Abiudol Adegoque, de 26 años, que se sumará como el tercer extranjero de los temuquenses. Hasta la Corte de Apelaciones llegaron representantes del Colegio de Periodistas para interponer un recurso de protección contra el Estado, con la finalidad de resguardar la labor de los profesionales de las comunicaciones. Fue el presidente del gremio quien llegó hasta el máximo tribunal de la región para interponer un recurso luego del ataque que sufrieron periodistas regionales hace unos días en la zona de Mayeco. Esta medida busca que los profesionales tengan un resguardo para distintos eventos, con la finalidad de evitar agresiones durante el ejercicio de sus funciones. Será el Tribunal de Alzada el que deberá declarar si es admisible el requerimiento, lo que permitiría que la Fuerza Pública resguarda a los trabajadores durante manifestaciones en toda la región. Tenemos declaraciones del presidente del Colegio de Periodistas. Nosotros con este recurso lo que estamos exigiéndole a las personas y que la Corte de Apelaciones haga es que dé las garantías constitucionales para el libre ejercicio del periodismo, para que haya protección a las personas que puedan ejercer la labor de informar y que nosotros estimamos que debe ser considerado porque no pueden seguir vulnerándose algo tan importante como que es el derecho que tiene el profesional periodista de ejercer su labor de la mejor forma posible. Agrupaciones de migrantes decidieron reunirse en una sola organización para promover sus culturas y derechos en la Araucanía. Se trata de TRAMA, organismo que realizará una serie de actividades para resguardar los derechos de aquellos que eligieron nuestro país para continuar sus vidas. Un evento artístico-cultural fue el que dio inicio a una red de agrupaciones migrantes en la capital regional. Son 14 organismos que se unirán para promover el cuidado y respeto de las personas que llegan a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida. Esta red surge desde una necesidad, la necesidad de apoyarnos, la necesidad de reflexionar juntos, la necesidad de buscar soluciones a nuestros problemas como seres humanos juntos y sobre todo como migrantes en esta región. Entregar herramientas a las personas y ayudarlos en caso de emergencias, además de mostrar sus culturas a los habitantes de la región, serán algunos de los desafíos que tendrá TRAMA tejido migrante. Cada una de las colectividades o cada una de las nacionalidades tiene una mirada también distinta dependiendo de las nacionalidades que tenga. Pero ese ser distinto en nuestras nacionalidades al final es lo que nos une al ser migrantes porque todos en una u otra manera estamos viviendo las mismas circunstancias, por ejemplo con la política migratoria, ¿cierto? o también con el trato que los locales le dan en general al tema de la migración. En la actividad los organizadores se posaron críticas al plan de retorno humanitario que está realizando el gobierno con los haitianos que desean volver a su país con la condición de no regresar a Chile en los próximos nueve años. Mira, la verdad es que en general, desde TRAMA, hemos tenido un rechazo al plan de retorno humanitario porque se aleja mucho de lo que es ser humanitario porque está enfocado específicamente a una comunidad en general que es la comunidad haitiana, ¿cierto? Es un plan dirigido solamente a los haitianos. Entonces, por decir un plan dirigido solamente, restringir solamente o ofrecerlo solamente a los haitianos, me parece que es muy, es negativo. Gastronomía, mitos y bailes típicos fueron algunas de las actividades que realizaron las agrupaciones en el Museo Regional que permitieron a los asistentes disfrutar de la multiculturalidad en un mismo lugar. Ponga atención porque más de 2.200 metros cuadrados de construcción serán parte de las nuevas dependencias del Servicio Médico Legal en Temuco. En diciembre del 2016 comenzaron los trabajos que ya fueron entregados para su explotación. Dentro de los próximos meses se espera tener en un solo lugar diversos servicios entregados por el organismo dependiente del Ministerio de Justicia. A fines del 2016, autoridades regionales daban inicio oficial a los trabajos del antiguo edificio del Servicio Médico Legal en Temuco. Las obras derivaron en que el organismo se instalara en diversos puntos de la capital regional. A casi dos años de estas imágenes, un nuevo gobierno afina los últimos detalles de un proyecto de reposición que significó mejorar una antigua casa que en sus dos décadas de funcionamiento sufrió varias modificaciones. Era una casa que había sido acondicionada como Servicio Médico Legal y que durante más de 20 años le hicimos muchas modificaciones, ampliaciones, reparaciones. Este jueves inspeccionaron las obras de un proyecto que significó una inversión superior a los 4.300 millones de pesos. Estas nuevas dependencias dentro de poco comenzarán a ser utilizadas, dejando al Servicio Médico Legal de Temuco a la vanguardia en materia de tecnología y espacios en el sur de Chile. Todo lo que es clínica y parte administrativa, tenemos fecha de cambio o de inicio de cambio ahora el 26 de noviembre. Las áreas técnicas como son el laboratorio y tanatología, pensamos que el traslado de ellas va a ser en el mes de marzo. Esto pone al Servicio Médico Legal de la Alucanía a la vanguardia del sur de Chile, va a ser uno de los edificios más modernos. Vamos a darle dignidad no solo a los funcionarios, sino también a las familias que aquí tienen que acudir en momentos muchas veces difíciles. Cumplimos con todas las normativas, va a estar habilitado con instrumental de la mayor tecnología. El nuevo edificio mantiene su fachada tradicional y en sus más de 12.000 metros cuadrados de construcción reunirá la mayoría de los servicios en un solo lugar. Atención psicológica, tanatología, laboratorios y espacios médicos de a poco comienzan a ser implementados para estar operativos en un 100% durante el primer trimestre del 2019. El año pasado se atendieron a más de 15.000 personas y esperamos que en este nuevo edificio esas 15.000 personas, que este año seguramente van a ser unas tantas más, puedan tener una mejor atención y así el 2019 estar inaugurando acá con nuestras autoridades para que esté en pleno funcionamiento. Con la entrega de estos espacios para su explotación, los funcionarios del Servicio Médico Legal comienzan a ocupar sus nuevas dependencias, en las que dentro de poco contarán con todo el equipamiento necesario para seguir su trabajo en apoyo a la justicia y a la comunidad. Días primaverales en Temuco, ¿continuarán o volverá la lluvia? Veámoslo en el informe meteorológico de Temuco y la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones de la jornada. Como siempre agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a continuar en Ufrovisión. Y si quieren conocer más detalles sobre nuestra programación o sobre las noticias entregadas al día de hoy, revisen nuestro sitio web www.ufromedios.cl. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima ocasión. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.